Hospital Centro de Andalucía, en Lucena, patrocina este programa. Bienvenidos una semana más a Hermanaco, nuestra cita semanal con todo lo que sucede. En el mundo de las cofradías y hermandades, en una semana en la que ya venimos de lo que ha sido la celebración del Corpus Christi, que tenía lugar este pasado fin de semana en Antequera y la comarca. Vamos a tener precisamente hoy la oportunidad de ver cómo Antequera ha celebrado dicha salida profesional. Será en una primera parte porque dio mucho de sí, fueron muchas las imágenes que pudimos recoger, por lo que lo repartimos entre el programa de hoy y el de la próxima semana. Será prácticamente ya en la parte final de nuestro programa porque hoy también queremos rendir homenaje a un gran cofradé como es Andrés Calvo, que el pasado miércoles santo cedía el martillo y los toques de campana a su hijo, Andrés Calvo también, al frente de Nuestra Señora del Mayor Dolor, prácticamente media vida en torno a la Virgen del Mayor Dolor, a esta cofradía del miércoles santo antequerano. Y hoy, tanto padre como hijo se sientan en esta mesa para repasar su trayectoria. Y también hoy en nuestro programa vamos a repasar todo lo que está dando de sí estos días. Ya saben que tras el corpus se acerca la celebración de la octava del corpus, o el conocido popularmente como Corpus Chico, que se va a desarrollar este próximo fin de semana en algunas parroquias de la ciudad. Y lo repasaremos todo ello y mucho más en nuestra Agenda Cofrade. Comienza aquí nuestro programa de hoy, Hermanaco, y como viene siendo habitual, pues también iniciamos nuestro espacio del cofrade de la semana. Un espacio en el que hoy les vamos a hablar de Navidad. Y van a decir, bueno, pero si acaba de pasar el corpus y estamos a las puertas del verano. Pero es que el colectivo belenista de Antequera no cesa su trabajo, porque al final es un trabajo que hay que desarrollar durante todo el año. Y han preparado para el próximo fin de semana también una jornada muy especial, muy especiales de formación belenista. Saludamos ya a su presidente, Juan Pablo Montesinos, que le tenemos al otro lado a través de videollamada. Juan Pablo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y además darte la enhorabuena porque no hemos hablado hasta ahora y habéis tenido también recientemente asamblea, ¿no? Como colectivo, habéis tenido elecciones y de nuevo sigues al frente, ¿verdad? Del colectivo, Noche de Paz. Sí, seguimos, seguimos otros tres añitos más. A ver si conseguimos poner el belenismo en Antequera donde se merece. Precisamente te acompaña, Juan Pablo, para esta nueva candidatura, para este nuevo mandato, un equipo de personas que continúa, ¿verdad?, contigo, pero también nuevas incorporaciones, ¿verdad?, para estos próximos años. Efectivamente, lo que es la permanente ha cambiado un poco. Tenemos como vicepresidente a Julio Mata y nuevas incorporaciones que detrás, cada vez que pasa la Navidad, pues siempre personas que pasan por nuestra exposición belenista, pues en Santa Clara se ven el trabajo que realizamos y, bueno, se animan a unirse a nosotros y estas personas, pues, se ponen en contacto con nosotros, se quieren hacer socios y lo que hacemos es aumentar la plantilla de belenistas y ahora en elecciones, pues, hemos reconfigurado lo que es la asociación y seguimos adelante con un… Si ya teníamos muy buen equipo, este con el que continuamos, pues, mucho mejor. Bueno, pues, qué importante porque al final es también ese objetivo, ¿no, Juan Pablo?, de seguir creciendo, de seguir potenciando el arte belenista también en Antequera y en la comarca y es precisamente uno de esos proyectos que habéis querido darle continuidad, ¿no?, de la formación, de que vengan belenistas conocidos de otras partes de nuestra geografía y que también impartan, ¿no?, algunos de sus secretos a la hora de confeccionar el belen, como va a ocurrir este próximo sábado. Claro, como bien dices, la formación es básica, ¿no?, esto sería muy aburrido si alguien creyese que ya lo sabe todo, que no tiene más que aprender. Lo divertido de esto es seguir aprendiendo, ¿no?, y nosotros tenemos muy presente de que así ha de ser y para ello la formación tiene que ser algo continuo durante todo el año, además de lo que, bueno, de nuestra propia formación interna, ¿no?, en la que unos compañeros nos vamos enseñando uno a otro, pues, tenemos el proyecto de que venga gente de fuera, grandes belenistas, en este caso es de Cádiz y provincia, desde Cádiz Capital y San Fernando, y van a venir a enseñarnos, pues, su forma de trabajar, ¿no?, cada uno tiene, o sea, vamos a hacer, por ejemplo, Gonzalo Carrillo nos va a hablar de cómo hacer la piedra, aquí en Antequera ya hacemos piedra, ¿no?, pero cada cual tiene su técnica, su forma, y siempre se aprende algo y se comparte. Así es, va a ser una jornada muy completa, ¿verdad, Juan Pablo?, que habéis querido dividir en dos partes, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo va a ser el desarrollo de este sábado? Cuéntanos. Pues, mira, hemos tenido, o sea, estamos muy, muy, muy contentos porque ha tenido una aceptación que no nos esperamos, o sea, hemos tenido que desdoblar, le hemos pedido a nuestros dos ponentes que, por favor, hicieran el esfuerzo de dar dos clases, o sea, dos ponencias en mañana y tarde, porque nos hemos encontrado desbordados por el interés que, aparte de nuestros socios de Antequera y Comarca han mostrado. Bueno, pues, gente de fuera, ¿no?, tenemos, nos viene gente de Estepona, de Málaga, de Sevilla, de Estepa, de Andújar, de Puente Genil, de Córdoba, vienen hasta Antequera para pasar el día, esa jornada con nosotros y lo que hemos tenido que hacer ha sido desdoblar y en una primera sesión, pues, José Manuel Coto, desde San Fernando, grandísimo, velenista, nos mostrará, pues, cómo realizar la nieve, ¿no? La nieve no es solamente poner, como creemos, harina, hacer así, como si estuviéramos poniendo sal y dejarla caer, caer, y eso es la nieve, ¿no? Hay muchísimas técnicas, hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Muchos tipos de nieve y nos lo va a enseñar. Y por la tarde, bueno, por la tarde y por la mañana, ya te digo, se van a hacer las sesiones dobles. Gonzalo Carrillo, él viene desde Cádiz Capital, otro gran velenista y amigo también, nos va a enseñar, pues, como te comentaba antes, su forma, una forma muy peculiar que tiene de imitar o de crear la roca y hacer el llagueado y le queda muy bonito y nos va a enseñar a ver cómo va a hacer. Bueno, pues, qué maravilla y, sobre todo, lo positivo que es tener esa aceptación. No sé si todavía quedan inscripciones, si hay todavía plazas para participar, Juan Pablo. Pues, nos quedaba, creo que ayer, una plaza. Una plaza porque es que no cabíamos, o sea, lo hacemos en la Casa de la Juventud, porque Santa Clara en esta ocasión está ocupada por una exposición. Entonces, lo hacemos en la Casa de la Juventud, allí el espacio un poco más limitado, y nos quedaba una sola plaza. Así que estamos repletos. Bueno, pues, importante, ahí tenían ese cartel en el que aparece el número de teléfono y el contacto, bueno, también de la asociación para apuntarse este sábado a esta actividad. Ahí lo estamos viendo, que tenemos el correo electrónico y también el número de teléfono. En el caso de ya no poder, bueno, pues, es importante seguir también a través de las redes sociales a la Asociación Belenista Noche de Paz de Antequera, porque la idea, Juan Pablo, es seguir, ¿no?, organizando este tipo de jornadas. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, te lo lanzo casi como primicia, bueno, casi no, como primicia. El 8 de julio viene una belenista muy, 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 muy reconocida, que es Lola Temprado. Ella tiene su canal de YouTube y, bueno, aparte de belenista, pues hace todo tipo de manualidades. Viene Lola Temprado a enseñarnos cómo se hace la roca y impermeabilizar un río y su forma de hacerlo, ¿no? Y su hija, Lidia Moya, a hacernos miniaturas y moldes de silicona. Y en septiembre, en septiembre, estamos intentando cerrar otra personalidad del belenismo, en este caso también andaluz, que venga también a compartir con nosotros su sapiencia belenista. Nosotros consideramos que esto es muy importante porque, además de nosotros aprender, de compartir una jornada maravillosa y de llevarnos lo mejor que te puede dar belenismo, que es conocer a locos, a maravillosos locos, igual que nosotros de muchísimos lugares, pues nuestra idea es que la asociación poco a poco se vaya integrando en lo que es el corazón de Antequera, en el corazón sentimental de Antequera y hacernos conocidos y que la gente nos reconozca y poquito a poco nos vaya queriendo. Y, además, aportar al tejido económico y social de Antequera, porque ten en cuenta que todas estas personas que vienen de fuera, pues muchas de ellas llegan el viernes por la noche, con lo cual, no estar aquí en Antequera, es sábado por la noche también, se van el domingo, y, bueno, hacen gastos y nosotros también, pues, colaboramos con la ciudad, con nuestra ciudad de esta manera, ¿no? Entonces, pues, lo vemos esta parte muy importante, ¿no? El atraer turismo, turismo belenista, que ya os lo he comentado esta frase, esta, o lo he dicho en alguna ocasión, ese turismo existe y nuestra asociación, pues, también quiere colaborar en este sentido con nuestra ciudad. Pues qué importante y, bueno, nos quedamos también con ese adelanto que hoy nos deja y que estoy seguro que en cuanto pase, ¿verdad?, este sábado lo iréis publicando poco a poco también en vuestras redes sociales, para que todos aquellos interesados se puedan ir apuntando y seguir descontando días, ¿no? Porque al final yo lo decía al principio, que quien imagine, bueno, mira estos dos, ¿no?, hablando ahora a las puertas del verano de la Navidad, pero es que, Juan Pablo, al final el belenismo es un arte que se vive durante todo el año, ¿no? Al igual que el cofrade trabaja por sus sagrados titulares durante todo el año, aunque tenga lugar la procesión en Semana Santa, el belenista trabaja en esta materia también durante todo el año. Es más, muchas veces lo hemos hablado con ustedes, ¿no? Cuando en diciembre exponéis los belenes, que participan algunos en concursos y otros abrís al público, es un trabajo que ya vais confeccionando de meses atrás, ¿no? Todo el año, o sea, todo el año pensando, bueno, aparte de la formación, que siempre intentamos que sea continua, todo el año dándole vueltas, ¿no? Incluso algunos belenistas, que estamos más locos de la cuenta todavía, tenemos como el belenismo siempre en segundo plano funcionando, a lo mejor vas de viaje y no estás pensando en eso y ves por la carretera un paisaje, una lejanía, y de buenas primeras te salte y dices, tengo una idea o te surge, y después, bueno, si yo te dijera que Santa Clara ya, los planos y las medidas del coro de Santa Clara y del espacio expositivo del que nosotros disponemos para Santa Clara, no lo sabemos de memoria, ya hemos estado por allí midiendo y planteando y pensando qué es lo que podemos hacer este año y de qué forma vamos a plantear nuestra exposición, porque además este es el 800 aniversario de San Francisco como patrón de los belenistas, se cumplen 800 años de que San Francisco de Asís hizo el primer belen y queremos hacer algo un poquito más especial también, queremos de alguna forma sumarnos a esas actividades y a ese reconocimiento, a esa celebración que todas las asociaciones belenistas y todo el belenismo en general está celebrando y bueno, pues estamos a ver si hacemos algo, aunque sea un diorama, una escena, un belen, no tenemos todavía claro, algo hay, pero algo hay que hacer seguro. Así que estamos dándole vueltas siempre. Bueno, pues ya supongo que entonces trabajando, y dándole vueltas a cómo van a ser esos belenes, cómo van a ser también las actividades de la asociación de cara a la próxima Navidad, porque comenzáis a trabajarlo, no sé, yo sé que tú montas a nivel particular también el tuyo, ¿has comenzado ya a esbozarlo también? Bueno, el mío lleva ya en la mente, en la cabeza, lleva ya dos años. Estoy pendiente de que la persona a la que me le encargo las figuras, que José Ángel García en esta ocasión, pues tenga un hueco porque tiene mucho trabajo y si José Ángel García este año me tuviese la figura terminada a tiempo, yo intentaría en casa también hacer el belén porque aparte, ya te digo, tenemos el tema, tengo el tema de la asociación y quizás no da tiempo a todo, ¿no? Pero sí, 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 ya te digo, eso es siempre dándole vueltas y además como es una afición tan bonita y tan enriquecedora y como yo siempre digo, no hacemos daño a nadie, todo lo contrario lo que hacemos es sumar en todos los sentidos, en todos, pues aquí estamos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que se vaya organizando, ya sobre todo en la próxima temporada, cuando se vaya acercando la Navidad. Enhorabuena, Juan Pablo, por esta reelección como presidente de la Asociación Belenista, tanto a ti como a todos los miembros de la Junta Directiva que conforman parte de la Asociación Noche de Paz y mucha suerte, que salga todo como tenéis previsto también este sábado en esta jornada que yo creo que va a ser muy interesante para todos los belenistas que se va a desarrollar en la Casa de la Juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Nosotros vamos a seguir hablando de otras actividades porque el sábado tenemos esta jornada belenista en la Casa de la Juventud, pero también se va a celebrar el Corpus Chico. Vamos a explicarles cómo viene esta celebración y cómo se va a desarrollar en la parroquia de San Juan tan solo en 30 segundos. Hospital Centro de Andalucía, en Lucena. Un hospital de referencia donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Bueno, pues se lo decía, hoy vamos a descubrir cómo Antequera va a celebrar la octava del Corpus este próximo fin de semana. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a don Tomás Pérez, párroco de San Juan y San Miguel de Antequera. Don Tomás, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Igualmente, gracias. Bueno, decía yo al principio de nuestro programa de esta semana que este pasado fin de semana celebrábamos el Corpus Christi en Antequera y la comarca, pero esta semana también es muy especial porque se conmemora, ¿verdad?, la octava del Corpus, la devoción, la veneración al Santísimo Sacramento que continúa, ¿no?, dentro del calendario litúrgico. Sí, señora, sí, señor, sí, señor. Mira, ciertamente, el día del Corpus es un día en donde todas las ciudades, todos los pueblos, pues entonces se reúnen en torno a la iglesia mayor del sitio, una capital en la catedral, se suspenden todas las Eucaristías, se hace la Eucaristía principal y luego la Eucaristía pues termina con la procesión del Corpus donde asisten pues todos los sacerdotes, todas las parroquias, todas las realidades eclesiales del pueblo, de la ciudad, etcétera, en este caso de Antequera. Lo que pasa que, claro, y se hicieran todas las iglesias. Entonces, el Corpus Chico es como queriendo decir pero trasladamos ahora la fiesta del Corpus ya a las pequeñas realidades pastorales, en concreto a las parroquias, para que ellas también celebren su procesión del Corpus y sus actos del Corpus Christi. Eso es una tradición que ahí ha estado en la iglesia durante muchos años y nosotros aquí en la Antequera pues también lo tenemos. Tenemos, el domingo pasado tuvimos la Eucaristía y la procesión desde San Sebastián para toda la ciudad de Antequera y esta semana pues entonces las distintas realidades, en este caso la parroquia de San Juan pues entonces va a hacer su procesión del Corpus Chico y la adoración al Santísimo y la bendición al barrio de San Juan, claro. Qué importante es además una tradición que se había diluido con el paso de los años en Antequera que desaparecía pero ya prácticamente si no me equivoco porque con los años de la pandemia los años vuelan un poquito pero casi una década que decidíais desde la parroquia de San Juan poner en marcha y recuperar esta tradición. Exacto, o sea, eso fue una cosa que se había perdido pero nosotros, mira, fíjate, hasta que punto se había perdido que todas las Eucaristías, todas las parroquias o la mayoría de las parroquias tenían una cofradía que era la cofradía de Santísimo y entonces y San Juan también tenía y entonces pues eso había desaparecido pero nosotros decidimos ya hace ya algunos años pues instaurarla otra vez. Bueno, se ha recuperado y este próximo domingo va a ser cuando se celebre en vuestra parroquia de San Juan. ¿Cómo será el desastre? ¿Cómo lo habéis organizado, don Tomás? Pues exactamente lo mismo que era del Corpus, o sea, tenemos la Eucaristía normal y corriente a las doce, con la Eucaristía en donde asideran todas las realidades y todas las parroquias y luego al terminar haremos una procesión claustral con el Santísimo por las naves de la Iglesia hasta la salida, hasta la plaza de la Iglesia y entonces ya en la plaza de la Iglesia habrá un altar que lo va a montar la hermandad del Señor de la Salud del Agua como todo año porque lo hacemos conjuntamente en la parroquia y ellos y entonces allí en el altar pues entonces se hará una pequeña humilía y la bendición del Santísimo para todo el barrio de San Juan y luego ya volveremos otra vez a entrar en la Iglesia y entrando en la Iglesia iremos a la capilla del Santísimo que está a los pies del Señor de la Salud del Agua allí terminaremos ya la procesión con la bendición final y la reserva Porque continúa ¿verdad? esa veneración esa devoción al patrón de Antequera al Cristo de la Salud y de la Asagua es algo que bueno siempre aquí destacamos cuando llega el mes de mayo que es el mes de la salida profesional y de sus cultos pero dentro de la parroquia de San Juan todos los domingos ¿verdad? tenéis tras la misa esa oración ¿no? al patrón de Antequera Sí exacto después de la Eucaristía de las doce siempre vamos a la capilla del Señor y entonces allí terminamos con la oración al Señor de la Salud del Agua claro y luego aparte de eso hay una de las cosas que también tendríamos que comentar seríamos nosotros no solamente en la parroquia de San Juan tenemos tenemos junto con la hermandad del Señor del Salud del Agua el Corpus Chico en concreto el Corpus Chico aunque participamos todos en la profesión del Corpus normal y corriente del Día del Corpus pero entonces pero continuamos luego con la profesión del Corpus Chico y luego también tenemos una cosa y es que en el mes de noviembre tenemos el trido de las ánimas el trido de las ánimas ya que el Señor de la Salud del Agua es el Patro Antequera pero el Señor de la Salud del Agua y de las Ánimas de San Juan que a veces nos olvidamos un poco de ese título el título de las ánimas y tenemos en el mes de noviembre en el mes de los difuntos pues precisamente ese trido pues para pedir por las ánimas de los devotos del Señor y de la parroquia de San Juan y del barrio de San Juan Bueno pues desde aquí verdad aprovechamos don Tomás invitamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a que el próximo domingo verdad acompañen en la misa parroquial de las 12 de San Juan y participe verdad también todo el barrio de San Juan de esta actividad Exacto exacto del barrio de San Juan y de la gente que quiera venir de Antequera claro porque no solamente o sea es aunque de la parroquia de San Juan pero aparte de eso pues es una cosa abierta totalmente para todo el mundo que quiera participar Pues muchísimas gracias por atendernos don Tomás esperamos que todo salga como tenéis previsto y enhorabuena por seguir cultivando este tipo de tradiciones en nuestra agenda cofrade de Antequera muchas gracias y buenas noches Bueno gracias buenas noches y gracias a vosotros Un placer Bueno pues ya han escuchado este domingo celebración del Corpus Chico en San Juan con don Tomás era la parroquia que decidía recuperar esta iniciativa la que también ya el pasado año se sumaba a la parroquia de Santiago lo recomendaremos lo comentaremos en nuestra agenda cofrade de hoy será una celebración que tendrá lugar en este caso el próximo sábado por la tarde por cierto que si nos vamos hasta Archidona tenemos que daros una noticia y es que la cofradía de la Pollinica de Archidona está de enhorabuena es que su trono de palio de la Virgen de la Victoria se va a trasladar a Málaga el próximo otoño para participar en la salida profesional extraordinaria de Nuestra Señora de la Caridad sin lugar a dudas una importante noticia bueno pues en este caso para los cofrades de Archidona que bueno pues van a poder trasladar el trono de palio hasta la capital de Málaga para esta procesión que será histórica y extraordinaria y de la que les iremos dando más detalles y nos vamos a quedar hoy precisamente en Archidona porque de la siguiente forma que ven se celebraba el pasado domingo a mediodía también su procesión del Corpus vea que guapa ahora le foto y no se dan Gracias por ver el video. 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 Y también hoy recuerden que vamos a tener ocasión de ver la procesión del Corpus de Antequera de este pasado domingo. Todo ello y mucho más después de publicidad. Gracias por ver el video. Y también hoy vamos a destacar la trayectoria cofrade de Andrés Calvo Ruiz. Y bueno, pues más de medio siglo de trayectoria dentro de la cofradía del mayor dolor y con 18 años al frente de la Virgen del Mayor Dolor. Es sin lugar a dudas nuestro ejemplo esta semana de devoción cofrade. Y precisamente le damos la bienvenida ya en nuestro plató a Andrés Calvo Ruiz. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Y además viene acompañado por su sucesor, quien va a guiar también a la Virgen del Mayor Dolor, ya se ha estrenado en este 2023, Andrés Calvo Gómez. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, vamos a repasar, yo creo que una trayectoria que nos vamos a quedar cortos de tiempo, me parece a mí, porque han sido muchas vivencias, muchos los años vividos por Andrés al frente, en este caso también, guiando a la Virgen del Mayor Dolor, de la cofradía del miércoles santo de Antequera. Y bueno, un cambio, sobre todo en su devoción a Andrés, que llega a través de una foto que nos habéis facilitado y que tenemos por ahí, Juanma, que sería la primera foto como hermano mayor de la Virgen del Mayor Dolor, ahí le tenemos. ¿Cómo fue ese momento, Andrés, de decir, toca ser el hermano mayor de trono de la Virgen del Mayor Dolor? Yo que estaba, digamos, he sido muchísimos años en el manaco y me cogió de sorpresa. Yo estaba en mi trabajo, que iba temprano a mi trabajo, y cuando llegué por la tarde, pues me dio mi hija que me iban a proponer para esto. Yo al principio, pues me quedé un poquito, porque ya tenía cierta edad, que llevaba muchos años sacando la Virgen, pero ya por ser un poquito, pues yo me quedé un poco, me lo pensé, pero ya luego reaccioné y digo, pues mira, es una cosa que la vida se pasa, se pasa, el tren pasa una vez. Hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo. Y yo la verdad que esperaba algo de menos tiempo, por relevo, porque tengo mi hijo, tengo mi yerno, este joven, pero al fin y al cabo, pues hay transcurriendo el tiempo, y como verás, pues llevo ya 18 años. ¿Cómo fue esa primera vez, Andrés? Ahora hablaremos también de esos años como hermano mayor, pero vamos a ir al principio del todo. ¿Cómo surge esa relación con la cofradía del Mayor Dolor? Pues yo surge porque yo estaba con un empresario, que fue mucho, era hermano mayor, Agustín España, en paz descanse, y entonces yo estaba trabajando con él, y como estaba trabajando con él, pues movíamos los tronos de un lado para otro, y los albañiles íbamos de un lado para otro, encerrábamos los tronos en un tiempo en San Agustín, se encerraron un tiempo, otro tiempo se encerró en Calle Plato, no tenemos que hacer manda en propiedad, y entonces yo pues estaba vinculado a él como trabajador que era de él, y ya me fui siendo, en el 67 decidí sacar a la Virgen, y de ese tiempo pues hasta el día de hoy. Hubo algo especial, ¿verdad?, que arañó, ¿no?, tu corazón un poquito, ¿no?, de la Virgen del Mayor Dolor, y que te atrapó, ¿no?, al fin y al cabo. Sí, me atrapó, me atrapó bastante, sí me atrapó bastante, porque la verdad que estábamos entre compañeros, entre joven, y me dijeron, pues mira, tú también vas a sacar trono, y estaba, y lo vi, porque es que en esta cofradía, mi familia ha sido muy devota, mi padre era muy devoto, mi madre muy devota, y entonces ya me enganché en este año, en el 67, y hasta el día de hoy. ¿Cómo fue esa primera vez de llevar a la Virgen del Mayor Dolor sobre tus hombros? Pues bien, bien, que salía el trono sin palio, al principio salía sin palio, y fueron unos años muy bonitos, y en estos años nos pilló días de lluvia, y fue muy bonito, y ya una vez que te metes, ya no, ya quieres ir de año a año, de año a año, y hasta el día de hoy, pues ahí estamos. Una devoción que nos comenta, fue heredada, ¿no?, en este caso le llegó también por parte de sus padres, de mis padres, ¿eh?, pero que has también querido transmitirla a los hijos, ¿no?, Andrés, porque, ¿qué recuerdos tienes desde pequeño vinculados con la cofradía del Mayor Dolor? Pues todo, desde pequeño prácticamente igual que mi hijo o mi hijo, yo recuerdo ser pequeño y era un día muy especial, porque no solamente salía mi padre, hermano, salían también mis tíos, mi tío, mi tío Pepe, entonces, pues, era ese ritual, ¿no?, que se celebra ese día tan especial, ¿no?, y recuerdo eso, un día muy especial, mis tíos vestidos de hermanacos, pues, eso, los típicos, los pestiños iban allí al Salón La Gloria, allí en la zona de... ¿cómo sé?, la calle La Gloria. Yo recuerdo haber acompañado de pequeño alguna vez que otra, de chiquillería, ¿no?, que nos acercábamos con ellos, y luego, pues, eso, el recuerdo, de ese miércoles santo, yo no me quedaba muchas veces en cerrarlo, me iba antes con la abuela, con la madre de mi padre, mi abuela, nos recogíamos un poquito antes, mi hermana sí se lo iba a quedar, porque era un poco mayor que yo, mi madre, pero nosotros nos recogíamos antes, y yo digo, un día muy especial, con mucha devoción, con... luego, al día siguiente, papá, ¿cómo tiene el hombro?, y le miraba siempre, yo era un niño, y veía el hombro, porque, claro, es un trono que pesa, aunque no tuviera techo palio en aquel momento, yo creo ya que cuando yo era pequeño ya lo tenía, y ese recuerdo, ¿no?, ese recuerdo ahí de la familia, todo muy familiar, muy cercano, ¿no?, también recuerdo anecdóticamente que solía haber todos los miércoles santo un partido de fútbol, no sé por qué, pero solía coincidir... Siempre coincidía. ...coincidía con un partido de fútbol. Entonces era ese momento, en clave, bajar, ver salir, San Sebastián, verlo, llevarle el bocadillo, porque antes era ya típico llevar un bocadillo, un tentempié, ¿no?, era cambiar las tradiciones, ¿no?, y luego yo, pues, un poco más pequeño, y luego ya, pues, continuar, ¿no?, continuar con la tradición. Una tradición que, bueno, ahora ya también llevas, ¿no?, a tu hijo a los sagrados titulares de la cofradía del Mayor Dolor, estamos hablando prácticamente de una cuarta ya generación vinculada con la cofradía del Mayor Dolor, que en este sentido, Andrés, ¿cómo eran aquellos años como hermanaco? ¿Cómo eran esas vivencias? Tenemos ahí por ahí fotillos, vamos a irlas viendo también, y si veis alguna necesaria, avisamos a Juanma para pararlas, porque han sido muchas las vivencias, ¿verdad?, tanto de los años como hermanaco, Andrés, de aquellos años como hermanaco, y luego el cambio, ¿no?, de ser también hermano mayor y tener que trabajar con el grupo de hermanaco. Es que el grupo de hermanaco son entes muy buenas, y yo fui hermanaco y yo he sido estos años de hermano mayor y yo me considero uno más, porque la verdad es que son... Nosotros este trono, al principio los años... Para, si quieres. Ahí vemos a mi padre aún de hermanaco. Los sacábamos con 57... Ya ha ido creciendo también el número, ¿no? El hermanaco, era trono muy pesado, ahora son 72, ya los tronos más ligeros, pero la verdad eran unos tiempos muy bonitos. Y además que yo a todos los hermanacos, soy muy amigo de ellos, soy muy amigo de ellos porque yo me considero, como ya te he dicho, uno más. Porque la verdad es que son unos señores estupendos. Es importante también escuchar, ¿no?, a los hermanacos y a las hermanacas, que luego con el tiempo también se fueron incorporando bajo los tronos, porque al final son también quienes llevan la procesión, ¿no? Sí, las hermanacas tienen el sitio, ellas siempre, como lo puede tener hombre, porque son todos iguales. Aquí siempre me ha llegado hermana que me siguen llegando, que vamos a sacar la virgen, pues ya está, en tu casa está. Porque es un trono y una cofradía que es muy bien recibido todo el que quiere incorporarse. Eso es muy importante y, bueno, se ha visto, ¿no?, con el paso de los años, la necesidad y de incorporar, ¿no?, también a la mujer dentro de las andas de los tronos. En este hecho, bueno, ¿cómo recuerdas, Andrés, ese primer día como hermano mayor del trono de la Virgen del Mayor Dolor? Pues yo, un recuerdo bonito y, según dicen los nervios, los nervios, yo no soy una persona, tanto en mi vida laboral que tengo mis cosas, pero soy tranquilo, porque primero tienes que preparar las cosas muy bien preparadas, pues cuando sale este trono, sale la Virgen por la calle, por esta calle de Encarnación, las rampas, para las rampas tienen unos agujeros para sujetarlas, para que no se las lleven para adelante, porque un año me acuerdo que era yo el manaco, arrastró, se metieron las ruedas, arrastró la rampa y luego no la podíamos levantar, porque no nos podíamos meter por los lados, pero es muy bonito. Cuando no tenía palio, estuvo saliendo unos años por la puerta principal que salía, que salía la puerta principal, la puerta principal salió un año ya teniendo palio, ahora mismo no recuerdo si hace 8 o 10 años, cuando no pudo salir el miércoles santo y salió un domingo de resurrección, que es muy bonita, porque ya no llevaba su palio y salió muy bonita por esta puerta principal. Hubo que adaptarse también a ese cambio, de poder tener palio, pero tener que salir por la calle Encarnación, además una primera procesión muy peculiar, porque a mí me ha dicho un pajarito que ese miércoles santo entró la necesidad de ir al baño y se quedó encerrado. ¿Cómo fue eso? ¿Ese pajarito? Pues la verdad que sí. Yo fui el primer año. Fue la novatad. Yo íbamos, la novatad, yo íbamos tranquilos y iba yo como... Y el sucesado mío, Guano Rellana, digo, mira, iba yo tranquilo, encarzada, digo, mira, para yo... Y digo, llévala todo un ratico y en el van madrona precisamente, pues entré aquello y al salir para afuera me quedé con la manivela en la mano y la puerta yo no la podía abrir, venga, venga, da golpe, venga, da golpe, ya me sintieron y me quedé encerrado. El pajarito que te lo ha dicho. La sensación en ese momento fue de tensión, ¿no? Ahí sí me puse muy nervioso yo. Porque la procesión pasaba y no podía salir del cuarto de banca. La dejé en buenas manos porque mi compañero, el que me dejé, el que fue estos dos años antes que fue hermano mayor, pues era el tú y... Pero yo no estaba tranquilo, yo no estaba tranquilo, yo me quedé allí y claro, con el murmullo del VAS pues no me escuchaban y yo como la manivela, me quedé con la manivela en la mano y la otra de afuera y no me sentía y lo pasé mal, lo pasé mal. Y ni había teléfonos móviles en aquel entonces. Ni había teléfonos móviles, es verdad. Desde luego te digo una cosa, ya no entra más. Cuando ha salido la Virgen, yo ya no... Al lado de la campana. Ya ninguno, ya al lado de la campana. Al lado de la campana. En este caso, bueno, estamos también viendo imágenes por aquí, Juanma, de fondo a María, a su señora, que desde aquí le mandamos un beso muy grande. Ha sido también un pilar fundamental en estos años. Es una compañera, un compañera porque ella no es directiva, es cofrade, cofrade desde que yo... Y ella ha sido una compañera excelente, excelente. Ha sido mi... pues mi... mi brazo derecho, ha sido mi brazo derecho. Ella no pega en ninguna. La prueba la tiene que aún sigue apoyando a nosotros, apoyando a los hijos, a los nietos. Eso sí me... Y sigue siendo mi brazo de derecho. Pues de aquí le mandamos un beso muy grande y seguro que agradecido, ¿no? También de ser esa ayuda en el día a día, ¿no? Sí, porque estamos... digamos que somos cofrades, que ya te digo, ella no es directiva, es cofrade y si tu compañera no te acompaña, pues termina la cosa por decir... hay que tirar por... Pero ella es la primera que apoya a los hijos, a los nietos y al manaco, a la cofradía, a la caseta. Ella es la primera que está ahí. Qué importante es eso. Es muy importante. tras el apoyo de María, de su señora y madre de esta familia, también está el de los hijos y tenemos un vídeo que nos acaban de... que acabamos de recibir dedicado para Andrés. Así que por la pantalla lo va a ver Andrés. Tenemos un mensaje para ti. Sí, bueno, pues... Hola, buenas noches. En primer lugar, Antonio Jesús, nosotros queremos darte las gracias por este programa, este homenaje que le dedicas a mi padre, ¿no? Como hermano mayor de la Virgen, del mayor dolor. Y bueno, yo, pues... Bueno, decirte que... Decirte, papá, que como padre, pues, te estaré siempre agradecida a ti y a mamá por inculcarme desde tan pequeña, ¿no? La devoción, especialmente, a la Virgen del mayor dolor, que tan presente, pues, está siempre en mi familia, está vinculada, está ella. Yo te puedo decir, Antonio Jesús, que ha habido años en que debajo del trono, bajo su anda, pues, han ido tíos, hermanos de mi padre, hermanos de mi madre, mi hermano, mi marido... Y bueno, yo, pues, desde pequeñita siempre recuerdo estar... Siempre recuerdo muy presente la Virgen del mayor dolor en mi casa. Pues, como hermana mayor de esta cofradía que he sido, pues, en estos últimos 14 años, como camarera de la Virgen del mayor dolor, pues, que ya son 22 los que llevo baja a su cuidado, ¿no? Puede decir que ha sido un fabuloso hermano mayor de Insinia, que es admirable cómo cuida a sus hermanacos, cómo está pendiente de ellos, bueno, cómo los busca, cómo los conoce, porque, yo pienso que un cofrade y un miembro que está en una junta directiva, lo primero que tiene que hacer es conocer a sus cofrades, un hermano mayor de Insinia, conocer a sus hermanacos, estar pendiente de ellos, de cuando están enfermos, de cuando necesitan algo, de llevarles su felicitación de Navidad, de no olvidarse nunca de su décimo de lotería. En fin, yo creo que todos esos detalles hacen que, bueno, que un hermano mayor, pues, esté totalmente involucrado en su trono y con sus hermanacos. Así que, bueno, pues, tanto como hija y a la vez, pues, como hermana mayor, como directiva, como camarera, pues, darte las gracias por esa implicación que tiene y por esas ganas que tiene siempre de luchar y de trabajar por la que es nuestra cofradía, la del mayor dolor, la que está tan arraigada en nosotros, que me ha inculcado a mi hermano, a mí, que ahora a la vez, pues, están nuestros sobrinos, que están todos en la cofradía ya involucrados y desde pequeñitos, pues, con un compromiso también tremendo. Y, bueno, pues, darte las gracias por todo. Y, bueno, pues, tú demuestras, eres el claro ejemplo de que la edad no tiene límites cuando la devoción es sincera, cuando se quiere trabajar y estar ahí. No hay límites, no hay fronteras y la devoción, pues, puede ser ansia al infinito. Así que, muy afortunado de, muy orgullosa de ser tu hija y, bueno, solo pedirle, pues, tanto a la Virgen como al Señor del mayor dolor que te cuiden y que estén muchos años a nuestro lado. Bueno, yo como suyendo llevo gracias a él en la cofradía he compartido con él, he compartido con él el manaco, con el paso, con la Virgen, así el manaco con él, muchos años, después ya he estado a sus órdenes, muchos años también, y es un orgullo tenerlo como suegro y como parte muy importante de esta cofradía porque es una de las bases más fuertes que en los años que yo llevo lo tengo como una guía, ¿no? Está muy implicado en esta cofradía y muchas muchas gracias y muchas felicidades por este pequeño homenaje que le está haciendo Antonio Jesús y tú con el 101 Televisión. Pues yo no tengo más que decir porque ya lo ha dicho todo su hija, ¿no? Y yo como hermano mayor actual de la cofradía pues lo que quiero es agradecerle todo el apoyo que está poniendo y todo el interés que está poniendo que no decae, que tiene fuerza, yo no sé de dónde saca este hombre a la fuerza, de verdad que no la haces porque con la edad que tiene el ánimo nunca decae, nunca, nunca. Muchas gracias, de verdad. Sí, bueno, y decir, pues eso, volver a insistir en el orgullosos que estamos de ti y bueno, no solo es normal que yo como hija o mi hermano Jesús pues te queramos, pero el orgullo y la satisfacción de saber que tanta gente de Antequera te quiere, te conoce y desde luego valora ese enorme trabajo y ese esfuerzo ese compromiso que tienes hacia la cofradía tanto tú como mamá como mi madre que sois los primeros en llegar y los últimos en irse como todos os ven, así que de nuevo pues muchísimas gracias a 101 Televisión y gracias por todo, gracias por todo a mi padre y a mi madre. Un beso enorme. Buenas noches. Un beso. Muchas gracias, muchas gracias Trini, Jesús por este mensaje para Andrés, bueno, ¿qué le dices a tu niña? ¿Qué le voy a decir? Que fue una de las cosas que me enganchó porque era tan chiquitilla y me llevaba a las mojadillas y yo me, como fui por primera vez en el 67 y ya luego me enganchó de una manera, me engancharon mis hijos, me engancharon y aquí estoy y ahí, hombre, quisiera, quisiera hacer un poquito más pero la verdad llevo ya un tiempo que estoy bien operado de cadera que demasiado bien estoy que si no podría hacer bastante más. Pero dentro de todo lo que puede de verdad intenta estar y en este caso su hijo Andrés ha sido también el que ha tomado el relevo ¿qué ha supuesto este miércoles santo estar bajo las órdenes de tu padre y ser quien suceda a Andrés al frente de la Virgen del Mayor Dolor? Bueno, ya he dicho que suceder, suceder, completamente no. Hemos dicho que formamos un equipo, un tándem, ¿vale? Además, como nos llamamos Andrés Calvo a los dos no hay problema en equivocarse. No hay lío. No hay, qué igual. Bueno, para mí ha supuesto un enorme orgullo, imagínate, ¿no? De hecho, yo al principio no me propuse porque nosotros lo que hicimos fue o planteamos que la posibilidad de que cualquier hermanaco que, bueno, que así legíticamente tiene ese derecho se hizo, de hecho, se convocó a una reunión para exponer un poco la situación y ver las candidaturas posibles, las posibilidades de solicitantes a la cual yo ni siquiera asistí para no, digamos, cómo condicionar la situación. Yo decía, pienso que si hay alguien que lleva años que quiere, que lo desea, que le gusta, que lo siente, pues mira, es su momento y su oportunidad, ¿no? Y bueno, pues toda la información que llegaba es que, claro, yo llevo muchos años acompañándolo, muchos años en la cofradía y algunos, muchos hermanacos, pues optaron porque fuera yo también, que los conocía, muchos de ellos, ya digo, a raíz de eso, de acompañar, como ves las fotos, pues casi todos los años suelo acompañar, si no he ido de mayordomo, he ido acompañándolo a él y bueno, pues un enorme orgullo, sobre todo por continuar con esta tradición, poder, es un momento muy especial, luego tenerlo al lado, porque no es que optes tú, pero ya no está él, no, que es todo lo contrario, él iba al toque de campana, ¿verdad? Y en todos los momentos más especiales, y yo pidiendo la opinión, papá, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde? ¿Para allá? Mira, pues muévela para que tal, bueno, y bueno, ya digo, creo que hemos formado un buen equipo durante el último año y este año más que nunca y simplemente le pido que, como ha dicho mi hermana, que nuestros titulares, nuestra Virgen, nuestro Cristo del Mayor de los, te cuiden mucho, te den mucha fuerza para que el Mercado del Santo del año que viene esté a mi lado, sobre todo porque ya digo que él se encarga, tiene esa parte de la logística, como dice mi hermana, yo recuerdo, yo muchas veces me sorprende porque le miro el móvil los pasos que anda, entonces, claro, y le digo, que ha hecho 14 kilos, metro y donde has estado tú y me dice, no, es que he ido al Carmen, a llevar no sé qué, a una invitación de Navidad, vale, y luego he ido a el Barrio Girón y luego he ido a los Remedios, digo, papá, pero si estaba en el Carmen, ¿por qué no he ido a los Remedios? si está al lado, imagínate, no, porque ese no está a esa hora allí, ya se conoce el horario, ya no se conoce el horario, entonces, digo, pero bueno, entonces qué recorrido, hace unas cosas extrañísimas, ¿no? Digo, el Google Map, no, contigo no va, y ya está, pero bueno, él cuida mucho esos detalles, le gusta preparar sus cuerdas, como nuestras tradiciones propias, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién lleva sus presillas? Bueno, pues por supuesto, ¿no? Pero tiene sus cuerdas preparadas para que todos los hermanacos puedan optar a ponerla, cuida mucho esos detalles para que todo ese día salga muy especial. Bueno, antes de ir terminando, Andrés, ¿qué consejos le ha dado a su hijo para que ya se pone este año al frente? ¿Qué le dijiste el pasado miércoles santo? Yo, el consejo, este me sabe muy bien, ya son muchos años, además, estos años atrás me acompañó él. Aquí lo que pasa es que como la anda, hay camarras fuera, pues la verdad que ya los tengo yo controlados, porque a mí me llegan el manaco que son todos fabulosos, pero me llegan a lo menos algunos jóvenes y les digo, mira, que vais en este puesto, que vais en este puesto, que vais en este puesto, ¿eh? Pero son personas que llevan más años y me dicen, Andrés, ¿dónde amarros? Y yo los tengo de cabeza y digo, amarra aquí, porque es que algunos, el tiempo van ellos con esas torturas, son tan buena gente, que hay hermanacos que llevan 20 años que me preguntan a todo esto, está el planillo en la iglesia, está todo, pero me llegan, ¿dónde amarros? Pero yo los tengo todos, los tengo todos en mi cabeza. Esa comunicación, ¿no? Con todos los hermanos. Exactamente, porque es que no se puede amarrar dentro de la iglesia y es complicado porque ahí son décimas de tiempo. Pues nosotros, encantados, Andrés, hoy de que nos haya acompañado junto a tu hijo y bueno, también agradecer a Trini y Jesús por su mensaje, por acompañarnos y sobre todo homenajearte, ¿no? y agradecerte tantos años acompañando a la cofradía del mayor dolor que espero que sean muchos más y por esta etapa que bueno, no ha terminado porque va a seguir de equipo con Andrés pero sí que ha dado un poquito el paso al lado, ¿no? Para que la nueva generación pueda. Sí, el paso al lado y además, yo esto no me lo esperaba porque yo siempre quiero pasar, hacer las cosas pero pasar de puntillas, pasar de puntillas, hacer las cosas y hacer las cosas lo mejor que se pueda pero pasar de puntillas. Yo esto no me lo esperaba, se lo agradezco a quien me haya a 101, se lo agradezco a ellos y todo lo que ha propuesto de este día que para mí ha sido un gran alivio y muchas gracias. Encantado de que hoy estés por aquí con nosotros y enhorabuena y muchas gracias. Enhorabuena y gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos a continuación también con la agenda cofrade con las imágenes del Corpus del pasado domingo aquí en 101 Televisión Antiquera. Hospital Centro de Andalucía en Lucena patrocina este programa. Hospital Centro de Andalucía en Lucena patrocina este programa. Y llega el momento ya hoy también de repasar la agenda cofrade que tenemos prevista para los próximos siete días en Antiquera y Comarca. En Antiquera tendrá lugar este sábado la presentación del cartel de los cultos y procesión de Nuestra Señora del Carmen un cartel realizado por Jesús Romero y que será desvelado por Juan Sebastián Prados. Además, este fin de semana Antiquera celebra la octava del Corpus con los diferentes corpus chicos de algunas parroquias. El sábado a las ocho tendrá lugar la Eucaristía en la Iglesia de Santiago tras la cual sobre las nueve menos cuarto el Santísimo Sacramento procesionará por Plaza de Santiago Cuesta Archidona Calle Cazorla Calle Belén Iglesia de Belén y Plaza de Santiago hasta llegar al templo. Por su parte, este domingo se desarrollará en la parroquia de San Juan. A las doce del mediodía dará comienzo la Eucaristía y a continuación procesión claustral del Santísimo bajo palio por el interior del templo y bendición desde la plaza de la Iglesia al barrio de San Juan. Un domingo en el que también la Hermandad de Santa Eufemia tras la Eucaristía de las once y media de la mañana procederá a la bendición del nuevo Cristo de la Caridad imagen que se incorpora al culto en la Iglesia de Santa Eufemia de Antequera. Y les adelantamos que el próximo jueves 29 de junio en el patio del convento de la Trinidad se desarrollará una degustación de vinos a beneficio de Proliberta Santequera. Las invitaciones ya están a la venta a través de los voluntarios del colectivo y en Cruz Blanca 25. Colabora Orcobo Excelencia Bodegas y la Cofradía del Rescate. En Archidona desde este miércoles se desarrolla triduo al Santísimo Sacramento en la capilla de la Cofradía del Patrón Jesús Nazareno. Unos cultos que se desarrollan hasta este viernes en horario cada día a las 7 y media de la tarde con exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario triduo bendición y reserva así como celebración de la Santa Misa. Por cierto que en nuestra capital este domingo a partir de las 7 de la tarde tendrá lugar la salida profesional de San Ciriaco y Santa Paula Santos Patronos de Málaga será desde la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires. Además les recordamos que este jueves en Campillos la hermandad de San Benito celebra en su ermita a las 7 y media de la tarde exposición del Santísimo y a la 8 Eucaristía tras la cual se presentará el cartel de su fiesta de este próximo julio una presentación que correrá a cargo de la Cofrade Ana Palomo Izquierdo. Bueno pues ya lo pueden ver una agenda Cofrade intensa la que se está desarrollando tras la celebración del Corpus centrada también en el Corpus Chico y los preparativos de la llegada del mes de julio mes dedicado a la devoción a la Virgen del Carmen pero es también un mes este de junio en el que las diferentes cofradías cierran lo que es el curso y antes de irse de vacaciones bueno pues hacen lo que es en este caso las cuentas la memoria tienen que llevarla a cabildo este jueves la cofradía del socorro celebra a las 8 y media de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda su cabildo de balance pero ya les adelantamos que el próximo viernes 23 de junio tendrá lugar el cabildo de cuentas y memoria en la archicofradía de estudiantes así como el viernes 30 de junio lo desarrollará la cofradía de la soledad en su casa de hermandad pues citas que le iremos recordando aquí también en nuestra agenda Cofrade hoy ya nos despedimos lo hacemos con imágenes de la procesión del Corpus Christi es la primera parte porque se nos quedan imágenes que tendremos que verla la próxima semana de esta forma se iniciaba la procesión del Corpus Christi y transitaba por calle Infante Don Fernando tras sus obras el pasado fin de semana la música la puso la agrupación musical Consolación de Villanueva de Algaidas pasen una buena semana y que Dios les bendiga la música de Villanueva de Algaida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad es el ámbito donde podemos acompañar y ser acompañados, donde podemos generar presencia, cercanía y un estilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David. Gracias. Gracias. Los vivos bajados del cielo, y el verdadero cordero pastoral, pasiones de las bodas del cordero, promedio de nuestra cotidiana especial, en toda la caridad, sin promedio y lojal. Estadístico de la zona de la quinta, tomo ensinistro, al final del todo el día de la calle, por su forma de росse, lo he asomido de esta zona inrol, el baño, el baño, y el baño. El baño, el baño, el baño, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.